Joana Sanmiguel, hay que retomar a nuestro tema mejor, ¿ya? ¿Ya no está enfermo? Joana Sanmiguel sí que sabe divertirse de lo lindo. ¿Ya se recuperó? ¿Qué? ¿Ya se recuperó? Ya. Sí, ya se recuperó. Ha estado de fiesta. Sí, el fin de semana ella estuvo en una discoteca del sur donde la pasó de lo lindo. Vamos a ver. La chata Joana Sanmiguel se animó a pasar un sábado de full discoteca y diversión sin imaginar que la pesadilla se daría al despertar y darse cuenta que las copitas le jugaron una mala pasada. Señora, no le quite años a su vida. Póngale vida a los años. Es mejor. Según el diario El Popular, la conductora de televisión asistió junto a su amiga y productora Katy Sáenz a la exclusiva discoteca Dragón en Punta Hermosa para participar de la fiesta de la luna. Es normal que mujeres mayores estén con gente menor. Ubícate, ¿quieres? Yo no soy una mujer mayor. Como vemos en esta foto, Joana subió hasta el escenario con su guincito apretadito y blusita blanca, misma chibola para pegarla unos minutos de DJ. En esta otra foto, hasta disfrutó de un bailetón sola. ¿Qué habrá pasado con su bebé de pecho, Estefano Salvini? ¿Lo habrá castigado ese día? ¡Cállate o te castigo! ¡Cállate o te castigo! Bueno, la cosa es que la chata no se hizo bolas por la pareja e igualito se metió su dancing. ¡Cállate o te castigo! 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 ¡Gánese con este pasito de San Miguel, mismo candiperreo hasta el suelo! La compañera de baile no pudo levantarle la patita, así que también le hizo compañía unos segundos en el primer nivel. La gente puede hacer lo que quiera, así tenga 20, 30, 40, 80 años. Y si te duele, ¡sómate! El diario El Popular tuvo acceso a testigos presenciales que narraron como la popular chata se quedó dormida en plena discoteca, así como lo escucha, jato, jatazo, roncayolo, hizo su tutumeme a vista y paciencia de todo mundo, ay que roche. Probablemente me van a ver nuevamente y normal, no hay ningún roche, creo que el roche ha sido más que nada por las personas que somos y eso ha sido lo que ha causado todo este revuelo mediático. Está claro que esta siestecita de Johanna iba a captar la atención de los presentes y es entonces donde todos sacaron sus celulares, incluso una chica de limpieza y empezaron a grabar de todos los ángulos a la presentadora. Ni siquiera la dejaron disfrutar de su hormiguita, pues según cuentan fue punto de burlas por el estado en el que se encontraba. El único problema es que cuando sacan cosas de contexto y ahí sí, digamos, me incomoda un poco. Si quieren seguir grabando, los celulares pueden seguir grabando, yo no tengo ningún problema. Los íntimos de Johanna San Miguel le avisaron inmediatamente el ocurrido y según narra el diario El Popular, la mamá leona despertó de inmediato y pegó el grito al cielo. Yo sé perfectamente que tú en la noche llegas después de barrerte todos los bares para levantarte cualquier... ¡Lo sé! Corrió a presentar su queja al administrador de turno y obligó a la trabajadora de limpieza que le entregue el chip de su celular. Cuando le dijeron que la habían filmado, se le fue toda la borrachera y de inmediato le reclamó a la trabajadora de la discoteca de manera irada. Incluso la amenazó y le empezó a gritar para que borre las fotos. Eso fue lo que comentó la informante El Diario, quien estuvo presente durante el bochornoso episodio. Pero el chongo no terminó ahí, pues otra trabajadora saltó como gallito en defensa de su amiga de limpieza. Y es que al parecer la chata se habría pasado de lengua suelta. Mira, estoy happy. Estoy súper feliz. Estoy happy, 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 happy. Muy... Estamos muy happy. Ante tanto escándalo, Johanna y sus amigos optaron por retirarse del local. Aquí vemos las fotos en el taxi. Seguro algo avergonzada por el escándalo. Soy soltera y hago lo que quieras. Muñeca, ¿de verdad que tú trabajabas como boy en el arca de novia? Lo que sí sabemos es que la super, super rubia se divirtió a lo grande. Como buen adulta responsable tomó su taxi. Y de seguro la pensará dos veces otro día que se le cierren las pestañas en un tono pitucón.